y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro vídeo del canal chavales estregó la tienda de hoy de fortnite como hoy tenemos nueva tienda tenemos dos nuevas skin embrague y rutina la verdad es que están super tocha vamos a ver la vista previo de los estilos tienen distintos estilos la verdad es que están súper súper como me gusta sobre todo el tema de bus y mirar cómo se ve el logo de los jordan chavales mirar cómo se ve está súper guapo y el chico ya ni te digo está y las zapatillas mirar las zapatillas están guapísima la chaqueta está me encanta esta chaqueta me encanta está súper súper guapa así que chavales si compras está alguna de estas aquí recordar utilizar mi código de la tienda como creador de youtube 93 que se agradece la verdad un montón así que es chavales sin más dilación nos vemos en un próximo vídeo adiós